...el abrazo de todos nosotros, tiene bien, nos hace falta en un mundo tan complejo y tan divorciado por el amor. Y hablando de amor y de pasión, voy a leer algunos poemas que van a estar en un libro que próximamente, en el suyo dicho, en el que yo en este espacio me voy a publicar, y quiero entonces un poco homenajear, ya que estamos en la palabra madre de la castellana, vamos a pronunciar entonces algunos de los poemas. Abro los labios, arrodillado en la indefensa humedad de su cuerpo, que sin tregua se retorce, desnudo, seguro, sin límites. El recuerdo de sus pechos esparciéndose por mi boca, me distrae de la blanca hoja en la que le dedico este poema. Muy temprano vencimos el no te conocía, tu falda, tus pies, el café y aquella taza derramada. No, ya no diré te espero, mañana a las diez. Arriba tu cuerpo, debajo el mío, prendidos, por fuera, por dentro, más cuerpo los cuerpos, los nuestros. Hacerla entre mis labios, en declaración de deseo, despacito, para darnos paso. Aquella noche nos ganíamos la carne profunda, de manto en fiebre, carabe agridulce, combustible frutado, de hembra con piel de hambre, poblada de acordes que respiran subterráneos, los calendarios anatómicos de unos huesos que se despluman al deseo de la hernia. Fundiéndome en el sudor de tus caderas, soy, sustancia nocturna, convertida en deseo. No pude esperar, mis manos se han rendido sobre sus piernas, y mi boca brilla sobre la quietud de su sombra. Todas las luces se han apagado, de pronto, su voz desgarró el silencio de sus senos. Llueve, y la lluvia desnuda los demonios de su cuerpo. Y me ahogo, y se ahoga, sin hablarnos, nos echamos a andar. Cuéntale cuando nos dimos de beber el azúcar de la piel, desnudos, muy, pero que mucho, de decencias. No creo en el nombre del Padre, creo en vos, que sacudís un bosque cuando rezas en tu cuerpo. Gracias.